Este día en las noticias, habitantes de la colonia Montealbán protestaron contra gente de San Martín, Mexicapa. Por incendio de contenedores de basura, desalojaron escuela primaria. Candidato independiente a la presidencia municipal de Oaxaca, Vidal Yepco, avale su candidatura. En Oaxaca, los principales agentes contaminantes del medio ambiente son los vehículos. Trabajadores del IMSS en Oaxaca se deslindaron de su líder. Y entérate, la profepa aseguró en Nuevo León a un tigre que atacó a cuidador. Esta y más información se resume en 40 minutos.